Ya no aguanto tanto trago, he pensado más de lo que olvidar Mis amigos me la tiran, que como sigas si voy pa' el carajo Y hoy obvide lo que es el relajo, no juego FIFA desde hace rato Otrellas a medias no me quedaron Ya donde soy, quedo una casita, que ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré La verdad es que te fui tan lejos, quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guarda en el pecho, cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo, ya lo he hecho, está hecho Por favor que alguien me diga que se toman balas pecho ¡Fuera, maquina! 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 Gracias por ver el video